De lo que no es tuyo, yo sé que todas las noches tú vienes para calmar mi mente y pones en mi corazón que yo soy tuyo Yo sé que nunca me dijo, yo sé que siempre estuvo aquí conmigo librando mi corazón de lo que no es tuyo Yo sé que todas las noches tú vienes para calmar mi mente y pones en mi corazón que yo soy tuyo Yo sé que todas las noches tú vienes para calmar mi mente Y hoy Jesús me encontró y me alabó con gracia y gloria libró mi cautiverio, me dio ropas, me das una voz para cantar Yo soy lo que la Biblia dice que soy Lo que la Biblia dice que yo tengo Hago lo que la Biblia dice que yo debo ser Yo soy lo que la Biblia dice que soy Lo que la Biblia dice que yo tengo Hago lo que la Biblia dice que yo debo ser Lo que la Biblia dice que yo tengo Yo soy lo que la Biblia dice que yo tengo Yo soy lo que la Biblia dice que yo tengo La Biblia dice que yo tengo Yo soy lo que la Biblia dice que yo tengo Yo soy lo que la Biblia dice que yo tengo Yo soy lo que la Biblia dice que yo tengo Yo soy lo que la Biblia dice que yo tengo Yo soy lo que la Biblia dice que yo tengo Yo soy lo que la Biblia dice que yo tengo Yo soy lo que la Biblia dice que yo tengo Yo soy lo que la Biblia dice que yo tengo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.